Hola, mi nombre es Fernando Marín, orgulloso estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Actualmente me encuentro haciendo la preparación profesional en esta gran prestigiosa universidad, en la ciudad de Bogotá, y continuando con mi carrera de aprendizaje en el mundo de la moda. Y también me encuentro en un proyecto muy, muy grande en el cual he soñado como toda la vida, como orgulloso caqueteño, orgulloso estudiante del Politécnico, orgulloso ser humano, es vestir una reina o una candidata para Miss Universo. Estamos desarrollando parte de su ajuar, como es el vestido de coronación, el vestido de las fotos oficiales, entrevista privada, subasta de las naciones, que son de los eventos más importantes que tiene el certamen. Pues como la chica Raquel Felicier es de descendencia filipina, el certamen se realiza en Filipina, entonces quisimos manejar un atuendo, pues que ella llevara esa cultura, que el jurado de pronto le pregunte el guito de por qué está vestida así. Bueno, como proyecto grande iniciamos en el año 2011 con la reina del departamento de Caquetá, el ICEN Mendieta Venilla Nueva, en el cual pues logramos ese año ganar el mejor traje de coronación. Ese año me encontraba en segundo semestre de diseño de modas, actualmente pues ya estoy en la profesionalización. Como proyectos nuevos tengo, estoy preparando pues el ajuar de la señorita Colombia al reinado internacional de café, que se realiza en el marco de la mejor feria de América. Recomiendo de que no haga lo que les guste, sino haga lo que les apasione. A mí la moda me apasiona, entonces por esta pasión decidí continuar en el Politécnico Caracolombiano y quiero invitarlo a todos los que quieran seguir estudiando, a que continúen con sus sueños, a que continúen por sus pasiones, a luchar por eso. No solamente quedémonos, no nos vamos a quedar ni aquí ni en lo que estamos haciendo, sino seguir en un proceso de aprendizaje cada día, porque la moda incursiona y cada día nos propone más.